Dios debe de transformarte, Dios debe de entrenarte, así lo hizo con tantos siervos de Dios, lo hizo con David, a mi te voy a poner rey, de rey te voy a poner, que bueno, cuando es la coronación, mañana, no, primero voy a entrenarte, te voy a hacer pasar muchas situaciones difíciles, porque lo que te voy a entregar en tu mano es muy grande, no puedo entregarla a cualquiera, ya se metió la pata con Saúl, contigo no vamos a cometer el mismo error, te voy a entrenar, Jesús 30 años estuvo en la incógnita, se fue 40 días al desierto, ahí empezó su ministerio realmente y oficialmente, todos los que Dios quiere usar, primero Dios debe de transformar, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, Romanos 12.2, vamos ahí, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es buena, es grata y es perfecta, pero hasta que vos no cambies tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de ver, no vas a cambiar tu manera de actuar, por lo tanto, por eso no alcanzas lo que es la voluntad de Dios, Dios que para tu vida es buena, agradable y perfecta, vos querés la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pero sin dejarte transformar y entrenar por Él, no va a pasar, Él no es un irresponsable para darte lo que vos le estás pidiendo cuando no estás preparado para recibir, vas a echar a perder, prepárate, sé digno de recibir lo que Dios quiere y ahí vas a hacer grandes proezas con el Señor, el Adolfo de las excusas no podrá ser el mismo Adolfo de las proezas en Dios, olvídense, ese que vos usas para excusarte cada rato no va a conquistar nada, tienen que ser transformados por Dios.